Sí, la idea principalmente es que se tuvo en el círculo médico, esto ya vienen haciéndose diferentes tipos de charlas de esta característica, es tratar de acercar un poco a lo que es la sociedad médica, a la sociedad general, a nuestros pacientes, a las personas que están interesadas en escucharnos y escuchar nuestras recomendaciones. Y con respecto a la diabetes en particular, a nosotros lo que mucho más nos interesa, a los especialistas en diabetología, es hacer hincapié y remarcar lo que es la prevención de una enfermedad que se puede prevenir. Diabetes, las enfermedades cardíacas y las enfermedades oncológicas son los temas elegidos. Exactamente, obvio que a mí me toca hablar sobre prevención, principalmente en diabetes, en diabetes tipo 2 sobre todo, que es el 90-95% de las diabetes en el mundo se la lleva la diabetes tipo 2, y es esa diabetes que todo el mundo sabe, que se asocia al sedentarismo, a la mala alimentación, a la obesidad, y que a medida que ha pasado el tiempo, en muy pocos años, por ejemplo, en Entre Ríos, prácticamente se acercó al 12% de la población intrarriana. Hace 15 años atrás, apenas llegaba al 15%, y bueno, es marcado cómo va creciendo ese número, y sobre todo preocupante. En ese sentido, y por lo que decía, por un lado, es bastante sencilla la detección, requiere de estudios y demás, pero también la prevención depende de un cambio de hábitos que tampoco requiere demasiado esfuerzo, hay que ponerlo en marcha. ¿Cómo nos damos cuenta, o cómo el paciente puede darse cuenta que tiene un cuadro compatible con diabetes, para tocar ese primer punto? Sobre todo aquellos pacientes que tienen una pérdida de brusca, de peso inexplicable, esos pacientes que comienzan con mucha, mucha seda a tomar litros de agua y no saben por qué, y que comienzan a orinar todo el día, y que se sienten extremadamente cansados, unas tenias se les llama muy marcadas. Esa poliuria, polidipsia, pérdida de peso, y esas tenias son signos que tienen que alertar a cualquier persona o familiar de alguna persona que se dé cuenta que está pasando eso, para hacer una consulta al especialista. Y el diagnóstico, sí, relativamente sencillo, se hace con pruebas de análisis, obviamente, y se pide un laboratorio, y pidiendo que el médico considere que hay que solicitar, hacemos el diagnóstico de esta enfermedad. Con respecto a la prevención, no es tan sencillo. El problema es que la adherencia a los cambios del estilo de vida muchas veces no es fácil de hacer. Y es donde tenemos que pelear y cada vez pelear más. El ritmo de vida lleva mucho al sedentarismo, y es algo que tenemos que tratar de cortar con insinercia constante del trabajo sentado. Hay que tomarse el tiempo, hacer actividad física, y obviamente la dieta saludable. Y el agregado de frutas, de verduras, la consulta con la nutricionista, como parte de nuestro equipo de trabajo, es fundamental. Y, bueno, obviamente que ayuda mucho para prevenir esta enfermedad. Y si no se lo pudo prevenir, para tratarla, obviamente. Bueno, de hecho hoy va a estar con una nutricionista disertando a partir de las 19.30. ¿Las personas interesadas cómo tienen que hacer para hacerse...? Bueno, es a través de Instagram y Facebook, o sea, ¿no es...? Es sencillo. Exactamente, exactamente. Instagram, Blipp, y el Facebook del círculo médico, y de esa manera pueden ingresar. La idea no es hacer una charla muy compleja, sino hablar de ciertos puntos en particular que son de interés para la población general. Y lo que más me interesaría a mí y a Lorena, que es la nutricionista que está con nosotros, que está conmigo esta noche, que también es parte del equipo de trabajo del servicio, son las preguntas de los pacientes. Bien. Las preguntas del público en general. Eso creo que va a ser lo más enriquecedor de este tipo de charlas. Gracias.